bueno pues hoy como vengo anunciando desde el principio del programa vamos a coger nuestra nave interplanetaria nos vamos a ir a sorpresa sorpresa nos vamos hasta surprise nos vamos a estar y zona donde tenemos una spanner muy especial que ya llevo días queriendo conversar con ella y ahora por fin por fin ya la tenemos aquí en la radio hola antonia qué tal cómo estás hola buenas ángel cómo estás un saludo oye si en que no coincidimos no había manera no pues súper contenta está aquí te sigo el programa la verdad las horas muchas veces no coincide pero sí que lo veo y me encanta y me encanta todo lo que estás haciendo de verdad muchas gracias muchas gracias y bueno también te digo que lo bueno se hace esperar así que va a ser muy buena muy buena porque esto se ha hecho esperar bastante oye la primera pregunta del café de la sección del café siempre es obligada y es a ti cómo te gusta el café a primera hora eso de media tarde cuál es el café que te tomas para recargar las pilas cuál es el café que te despierta pues mira yo la verdad no soy tanto de café pero sí que me tomo muchas tardes hasta mi tacita española aquí y me tomo de vez en cuando soy con leche o sea no un café muy fuerte pero me gusta siempre tomarme como en españa ahora tengo mira aquí tengo unas tortitas de inés rosales pero aquí me aquí me lo me lo monto muy bien con mis cositas españolas también que eso nunca falta aquí en esta casa no es muy pero si me gusta mucho la energía la rosa lo la bebida energética entonces como que una combinación una combinación pero para ser española así que reconozco que no soy trata en cafetera bueno pero lo de por lo menos ya te digo los pocos que te tomas te los tomas con tortitas de inés rosales es un café auténtico auténtico español bueno ya hemos dicho que estás en surprise que mucha gente le parecerá casi un nombre fake o algo así pero no no es una ciudad cerquita de fénix ahí en arizona cuéntanos un poquito cómo es que llegaste allí y qué es lo que estás haciendo ahora por allí pues mira aquí llevo 17 años o sea llevo un montón de año aquí no empecé el primer estado que viene de eeuu fue washington el estado de washington pero también hace muchos años yo quemé que hace un militar lo conocí en cadí yo soy de cadí claro y la rota pues está cerca a la base es cerquita y bueno la historia de la contada de la contada está muy breve a yo estoy divorciada ahora pero sí de muchos años casada con él entonces pues lo conocí allí está destinado después no fuimos para eso vamos que la historia es para otro para otro show haremos haremos un salsa rosa haremos un salsa rosa no fuimos a bueno después estuve en washington el estado así después regresamos a españa y después terminamos aquí en arizona porque él tiene un hermano bueno diferentes razones y aquí terminamos y bueno a pesar que no no estoy con él está a cinco minutos tengo dos hijos pues fruto del matrimonio y aquí me quedé y la verdad que estoy súper bien es obvio que he hecho de menos mis cositas españolas y no mi gente pero sí que estoy muy adaptada la verdad a que trabajo para una compañía iba a preguntar eso a qué te dedicas si yo estoy bueno soy de asociada de ventas entonces trabajo por una compañía muy grande aquí por la número uno de eeuu global no sé si es el nombre pero sí 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 por supuesto si cisco food entonces distribuimos o sea vendemos de todo un poco entonces pues yo me encargo de los restaurantes de todo lo que son pueden ser guarderías puede ser hoteles y entonces le provee la comida luego con los menús las operaciones ahora con todo eso que está pasando de del cob y pues sí la verdad que está la cosa un poquito ahí complicada entonces ayudando en todo lo que pueda para que tenga éxito en su negocio de la tacita washington de washington arizona cuéntame un poco cuáles son los grandes atractivos sobre todo ahora de este último sitio de surprise y del estado de arizona en general cuáles son esos atractivos esas atracciones turísticas digámoslo así que tú recomendarías si dices oye si os venís al sur de eeuu no podéis dejar de visitar arizona y no podéis dejar de visitar estos sitios que voy a decir pues mira la verdad que surprise es alrededor de fines fines está como media hora no que donde está el aeropuerto donde está la no por más internacional hay ostimas en las afuera que la razón por la que viene aquí pues bueno las casas son más razonables de precio todo está más nuevo los colegios en ese tiempo por claro con mis hijos pues me salgo muy familia un sitio muy familiar no a fines pues tiene el sitio muy chulo la verdad me encanta la música en vivo entonces puede venir a un bareto que haya música de jazz también me encuentro hasta flamenquito y todo o sea tengo a mis conexiones y mi gente conocida aquí me doy mi toque de no desde baile hasta bailo sevilla de vez en cuando en alguno de los locales pero pero así como para visitar visitar pues obvio que el gran cañón pues es es un sitio que hay que visitar a y muchas montañas aquí aquí es coca agua aquí no hay agua ninguna pero a la vez también lo bueno que tiene aquí es que está alrededor de las vegas a cuatro horas y media en nevada se quiere ayuda que hay parques nacionales preciosos también está a unas cuantas horas aquí rodeada méxico te vas para abajo a méxico y en 4 o 5 horas llega a méxico a california o sea está todo muy o sea pues bueno cerca para mí el para mí está cuatro horas cinco horas para mí en américa en eeuu es el pueblo de al lado el pueblo de al lado o sea me cojo el coche me con un avión y en una hora que en california estoy en la playa cuando tengo mono de playa bueno ya a nivel cultural qué cosas has detectado tanto en washington como en arizona que dices ostras pues en esto nos ganan estos son sus fuertes y si lo aplicáramos en españa pues ganaríamos bastante ganaríamos dos o tres puntitos pues mira yo en lo personal y quizás es un poquito sin personal por como soy mi personalidad que tengo los años que llevo a mí me encanta la diversidad la inclusión la diversidad de hecho se tuviera una fiesta en mi casa ahora no hay fiesta por el cob y pero cuando yo reúno aquí gente esto es hay de todo en cuenta chinitos indio latinoamericano español italiano entonces me encanta que tengo todo tipo de lista de diferentes colores diferentes nacionalidades diferentes de todo entonces es una de las cosas que bueno yo criándome en cádiz pues conoce la típica persona de siempre no de cádiz a un madrileño uno de donde sea pero así como tanta diversidad de gente de me encanta la cocina entonces cuando hago fiesta me encanta probar diferentes tipos de comida la cultura hasta las religiones no que puede ser un tema un poquito más delicado como la política y eso pero me encanta aprender otra gente me encanta cómo viven siempre es algo no sé muy muy interesante gente muy interesante que tengo alrededor de con estos últimos años que vivo aquí entonces eso me encanta y bueno aquí se habla mucho del racismo no hay cosas así pero a mí en lo personal mi círculo de gente todo el mundo son bienvenidos y es un ambiente bien bien bueno no hay un buen ambiente para la gente es abierto le gusta la diversidad pues es un buen sitio y también por ejemplo también noto no que me encanta y de hecho pues he aprovechado de esta oportunidad es todo lo que yo creo que lo nombra una muchacha anteriormente un programa tuyo que es lo que es el tema de voluntario no yo claro yo no estoy retirada ni que tenga un dinero ahí tengo que trabajar no pero me encanta ayudar y me meto en 20 mil organizaciones en 20 mil cosas que hago porque te da muchas oportunidades de colaborar de y no sólo estás ayudando no pero te está dando una satisfacción no si eres una persona así que te guste ese tipo de cosas entonces pues de hecho ahora desafortunadamente por el cob y no voy a poder hacerlo pero hay una cosa de policía que la ciudad que me ya mete un poquito así en un programa de policía y voy a estar sí y es algo que o sea en españa nunca lo haría es obvio no entonces pues si es sin tener más 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 digamos más cultura del asociacionismo en el sentido del voluntariado del ayudar y es también la actividad estar en un sitio en un sitio así es es chulo no porque tiene mucha mucha oferta para poder para poder exactamente y también pues obvio las becas los niños o sea los niños los estudiantes tienen muchas fe que aquí la universidad es cara pero sí que becas de deporte y todo hay muchísimas oportunidades y tienes el talento y tienes la dedicación a eso y te quería preguntar también cuáles son las cosas que estás empezando a echar de menos es casi la inversa no la pregunta que te acabo de hacer que es ahora cuáles son los fuertes cuáles cuáles son las cosas que no encuentras en españa no ya te preguntado ya sería al revés cuáles son las cosas que estás empezando a echar de menos porque allí no las encuentras tanto a nivel social cultural y siempre relaciono esto con la parte de la gastronomía cuáles son esas cositas que tenías en cádiz y allí no tienes y que pues que te hacen mucho añorar tu tierra pues mira no es que me esté pasando ahora me ha pasado de siempre desde que llegué y es obvio que ese sentimiento no se pasa la playa es una de las cosas yo me he criado en cádiz claro fíjate yo en y donde mi casa donde yo tenía mis padres te asoma la ventana y ves el agua no ves los barquitos ves el mar cuando eres chica pues no lo aprecia tanto porque estás acostumbrado a vivir cuando voy a españa de vacaciones que intento y todos los años a en la sensación de asomarme al balcón y del agua como ese pescadito frito o sea ese chiringuito o no 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 es que eso no ni alizones ningún lado te vas a encontrar eso entonces eso sí que eso sí que lo he hecho mucho menos el pescadito frito el cazón en adobo la freduría no 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 qué bueno el cazón te mete la freduría a las flores y eso sí y bueno pues obvio la familia no eso es eso es evidente en mi gente allí no tengo mis padres fallecieron mis padres afortunadamente pero tengo hermanos tengo hermanas tengo sobrinos y entonces por para no me tiran mucho mi gente pero eso es lo que más hecha de medio eso lo doy por descontado normalmente en esta pregunta porque la gente vamos eso es lo que más echa en falta pero también el pescadito como bien dice la playita todas esas cosas que porque una veces no tienen los sitios donde una cosa que tengo yo que tengo que tengo suerte en el sentido con ello trabajo pues sí que tenemos una compañía que también somos dueños nosotros y tiene muchos productos europeos entonces yo tengo choricitos tengo un montón de cosas españolas porque puedo comprar por mediación de ellos y todo eso entonces eso ayuda no pero lo que es así de decir de irte a un bar un chiringuito la vida esa ese ambiente es la verdad increíble no entonces yo cuando voy a ir lo disfruto más que nunca por eso porque sí señoras y bueno ya para para finalizar preguntarte estás hablando añoranza cuál es la banda sonora de esa añoranza es decir en esos momentos en que te quieres poner melancólica recordar tus paseos por allí por el puente carranza todas estas cosas cuál es la canción que te pones para recordar esos momentos cuál es la banda sonora de ese momento de melancolía pues mira me encanta la niña pastori ella tiene una canción que se llama cai que me encanta se la escucho y veo las imágenes también en el vídeo claro y cuando incluso muchas veces a gente me pregunta dónde soy no sé qué yo incluso le enseño muchas el vídeo porque sale muchas imágenes muy bonitas y sí que eso me recuerda mucho a claro a mi tierra no es que es una canción muy especial para los que no somos de cádiz también nos emociona muchísimo escuchar a la niña pastori cantando ese caíz pues bueno con con la niña pastori con que hay nos despedimos de esta entrevista muchísimas gracias por por entrar aquí por contarnos tu historia y decirte que como sé que la vida te va a llevar a las cotas más altas a los mayores éxitos en cuanto ocurra algo nuevo en tu vida nos contacta vemos de qué manera podemos cuadrar otra entrevista y este micro va a estar tan abierto como ahora para que para que nos cuentes esas esas mejoras o esos momentos nuevos esos cambios de localización lo que tú nos quieras contar en definitiva no eso me encantaría y miran una cosa te voy a contar que eso no lo sabes que es también interesante mi madre ya falleció pero mi madre le encantaba la radio ella siempre tenía un canal que es la hora de andalucía un programa de andalucía que tiene y le ella siempre hablaba y le encantaba contar su historia siempre entonces eso me recuerda mucho mi madre porque es como que le he dado la continuación no de lo que ella disfrutaba muchísimo entonces pues con mucho gusto cuando tú quieras cuando veas algo posible atractivo interesante contactaré y ahí vamos yo 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 no yo no sé tu mamá que seguro que nos está viendo de donde esté pero nosotros yo por lo menos me lo he disfrutado muchísimo así que seguro que donde esté va a estar muy orgullosa de de su hija aquí en planeta espanier no es su programa habitual pero pero seguro que sí que lo está muchísimas gracias gracias un placer un placer mucha suerte con todo tu éxito estás en un trabajo maravilloso muchas gracias un fuerte abrazo besitos a todos a mi gente si te ha gustado el vídeo no lo olvides suscríbete dale a like a la campanita y comenta puede seguirnos a través de redes sociales o en nuestra página web planetaspanier.com y mientras tanto que no te quedas viendo otros vídeos